El problema es que para la Comisión Federal de Electricidad no ven, no oyen y tienen un chip conectado que no hay manera de sacarlos de ahí, pero de ninguna manera. La única forma es denunciar, ir a los juzgados, ir al Ministerio Público a donde hay que ir y emprender la guerra jurídica. Y mientras tanto aguantarse porque después viene la demanda en donde vendrá el pago de todos los daños causados. Todas las personas que han tenido daños en su salud y todo esto van a poder solicitar la retribución monetaria de tratamientos y de todo lo que se les haya generado y lo van a tener que pagar. Porque no se puede actuar de manera tan impune. Digo, no, ya no. No, ya no, Jorge. Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano. Jorge González Durán y periodistas invitados.